¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo para todo el mundo a través de la magia de la internet y pues me encuentro aquí ante esta grata presencia del señor licenciado Arturo Francisco Arturo Mejía, él es licenciado en filosofía y letras de Venezuela, del sur de el continente americano, de Sudamérica, él es presidente mundial de la fundación Evoque. Señor licenciado Arturo Mejías, ¿qué es Evoque? Bueno, antes que nada, un saludo a todos, encantado de estar contigo. Gracias. Y poder hablar de estos temas que hoy en día son tan necesarios para nuestra evolución. Evoque. Evoque significa evolución consciente. Se trata de que nosotros como seres humanos fuimos dotados de la capacidad de decidir, pero para decidir tenemos que estar conscientes. A veces son los patrones automáticos subconscientes o los patrones de disciplina colectiva lo que nos van haciendo evolucionar o tomando decisiones mecánicas. Para nosotros poder avanzar rápidamente en nuestra evolución, tenemos que comenzar a estar conscientes y aprender a decidir. En esencia, Evoque significa evolución consciente y nos lleva a un desarrollo muchísimo más rápido de lo que somos. Podemos evolucionar de manera natural siguiendo los golpes de la vida, pero podemos evolucionar sin golpes cuando aprendemos a decidir y actuar desde la conciencia que realmente somos. Señor licenciado, ¿cómo surge Evoque? Bueno, Evoque surge como una consecuencia del plan Arturus para la tierra, del cual fui comenzar a ser vocero desde el año 77, cuando recibo mi primer libro, Edra Rassit. En ese momento, cuando se me anuncia que voy a ser receptor de ese libro, se me dice que el libro es, forma parte del plan Arturus para la tierra. En ese momento, y pensé que como mi nombre, mi segundo nombre es Arturus, yo pensé que sencillamente se me estaban volando los sesos y ya me estaba creyendo un mesías. Pero no, el nombre no tenía nada que ver con mi nombre. El plan Arturus para la tierra viene de las inteligencias de la evolución del planeta desde hace muchísimos siglos. Concretamente, desde la época de la Atlántida, está la presencia de estas inteligencias dirigiendo todo el proceso evolutivo de la tierra. La mente de grandes científicos que han ido introduciendo al planeta una nueva información, sobre todo información que avala la antigua información que se nos venía dando a través de las órdenes iniciáticas. Estos nuevos científicos han puesto en el laboratorio y en el ojo de sus instrumentos lo que en realidad somos y cómo actuamos y por qué actuamos. Entonces, estos científicos prácticamente han sido los que nos han dado la base objetiva para emprender un plan realmente basado en la ciencia y basado en la realidad objetiva del ser. Y esto, todos estos científicos han sido guiados telepáticamente, como en mi momento fui yo también guiado para recibir el libro de Edra Racine. Muchos de ellos no saben que están siendo telepatiados porque está este método que utilizan los hermanos de Arturos es muy sutil y no nos damos cuenta que en realidad estamos siendo telepatiados. Cuando recibí el libro, comencé primero a tener una una secuencia de sueños muy extraña pero muy muy objetiva y cada sueño tenía un profundo contenido filosófico, o sea, un contenido existencial muy profundo. Cuando apenas tenía ya como siete de estos sueños, decidí que iba a comenzar a escribirlo. O sea, yo pensé, bueno, con estos sueños se puede hacer cuentos o se puede hacer novelas, pero a la vez tienen un mensaje, un mensaje muy importante para la humanidad. Y cuando comencé a escribirlo fue cuando comencé a darme cuenta de que todo formaba parte de ese plan que se me había anunciado cuando comencé a soñar. Estamos hablando con el licenciado Francisco Arturo Mejías, presidente mundial de la Fundación Evolución Consciente. Señor licenciado, ¿existen posibilidades de que la presidencia mundial de Evoque se traslade a México? Yo creo que Evoque con el tiempo va a ser algo mundial y va a haber en cada país muchísimas representaciones. Creo que cada país va a tener su propia presidencia y no sabemos cuál va a ser el destino final, si va a haber una presidencia global o si cada país va a tener su capacidad de dirigir por sí misma las actividades. Lo único es que los maestros han sido muy puntuales en que lo que se está dando, en lo que estamos recibiendo, deben mantenerse sin deformaciones porque la técnica es muy precisa y aquí estamos hablando de transformar la mente. Y si no se respeta los parámetros que se nos han dado, entonces podemos correr el riesgo de que en lugar de desarrollarnos podamos desarrollar desequilibrios mentales. Es una técnica muy efectiva, pero también muy precisa y tenemos que respetar eso. Creo que si se cumplen estos objetivos, pues cada país va a poder desarrollar Evoque de la manera más adecuada, de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo. Actualmente yo estoy viajando por todas partes y promoviendo el trabajo y las técnicas que se han dado. A medida que voy viajando se van formando grupos que toman la semilla y la van desarrollando. ¿Por qué cree usted que debe de crecer la cruzada del Dios vivo? Ok, la cruzada del Dios vivo. Primero vamos a hablar de la cruzada del Dios vivo. Cruzada es un término muy antiguo que está dirigido con cada uno de los ejércitos de personas que tengan un mismo ideal. Entonces se hace una cruzada con un objetivo. El objetivo de esta cruzada es que se tenga conciencia de que Dios no está fuera de nosotros ni está fuera de su creación, sino que Dios está participando en cada partícula, en cada átomo, en cada célula, en cada ser humano, en cada corazón del ser humano como algo vivo. Entonces no es un Dios de muertos, como dicen las escrituras, sino es un Dios de vivos, o sea, Dios vivo en cada uno de nosotros. Encontrar en nosotros ese Dios vivo, conectarnos, vivir dentro del Dios vivo, pues implicaría que hay un ejército día a día haciendo lo mismo. Y esto es importante porque se ha demostrado biológicamente que cuando muchas personas sienten al unísono una sola intención y un solo sentimiento, se produce un fenómeno que se llama masa crítica. Se conoce con más familiaridad con el término del centésimo mono, el efecto del centésimo mono. Y todo esto se comprueba con un experimento, se comprueba accidentalmente con un experimento que se hizo en una isla japonesa de nombre Kochima, donde un grupo de biólogos estaba dedicado a estudiar los hábitos alimenticios de una especie de monos, concretamente la especie de monos macaca fucata. Ellos estaban concentrados en el estudio de esa especie de mono y no de otra. Entonces, la finalidad del experimento era determinar exactamente cómo eran los hábitos alimenticios de esta especie. Determinaron que les gustaba mucho una papa dulce, no sé cómo la llaman en México, creo que es bomboniato, no sé. Es como, es una papa dulce muy saborosa. Sí. Bueno, entonces, determinaron cómo la seleccionaban. Los monitos subían al árbol o al arbusto y entonces allí seleccionaban las que estuvieran más perfectas, más jugosas y desechaban siempre las que tuvieran algún defecto. Bueno, entonces, los científicos viendo esto y queriendo comprobar hasta dónde llegaba ese hábito, comenzaron a tomar las batatas o la papa dulce, volvió el boniato. O como se llame. O como se llame. Sí. Y lo comenzaron a mezclar con la arena de la playa porque esto era en una isla. Cuando los monos vieron todas las batatas en el suelo, revolcadas en la arena sucia, pues no lo comieron. Estuvieron allí en estrés de hambre por lo menos dos días. Pero en ese momento, una monita, una representante del sexo femenino, muy, muy adelantada e inteligente, tomó una de las batatas o boniatos o como se llame, y la sumergió en el agua del mar, la sacudió, y cuando vio que la batata estaba limpia, entonces se la comió. Esto lo repitió varias veces, y cuando ya estaba satisfecha, que los monitos vieron que ella entraba a un estado de saciedad y de quietud, comenzaron a hacer lo mismo. Comenzaron todos a lavar las batatas en el mar y a comer, pero sucedió algo extraordinario. Cuando el mono número 100 de esa colonia hizo o repitió la lavada de la batata y la comida, todos los monos, todos los monos comenzaron a hacerlo igual. Y no solamente los de ese sitio, los de esa isla, sino todos los que estaban en los alrededores y en el continente. Eso fue estudiado por un científico de nombre Rupert Sheldrake, británico. ¿Vive actualmente? Sí, vive actualmente. Es una mente muy brillante. Y a través de eso se ha demostrado que cuando muchas personas están sometidas a un estrés y buscan y encuentran una salida exitosa, aunque sea 100 personas de esas, pueden lograr que se transforme. Todavía no se está seguro en cuál sería el número en los humanos que produzca la masa crítica, pero se presume, porque este número aparece en las escrituras, que sea el número 144.000. Serían 144.000 mentes que estén dispuestas a hacer una misma acción, un mismo sentimiento, todos andando en un orden específico. Entonces, en eso se basa la cruzada. Hay las técnicas que se nos han dado, los métodos que se nos han dado, es seguir diariamente un código. Verlo, observarlo, interiorizarlo y dejar que el código actúe. Cada código tiene un mantra, tiene un color. Estos códigos en el planeta son conocidos como las letras hebreas, pero al principio eran los códigos de la creación que fueron dados a los maestros de la Atlántida. O sea, que esto está en el planeta desde hace mucho tiempo, y luego fueron dados en custodia al pueblo de Israel, a los maestros del pueblo de Israel. ¿Cuántos siglos antes de Cristo? Esto fue como 9.000 años antes de Cristo. Cristo, cuando encarna, Jesús, cuando encarna en el pueblo de Israel, lo hace exclusivamente para conectarse con los códigos de la creación e impulsar su desarrollo. Por eso es que él tiene una genética hebrea de padre y de madre. Y cuando él es primogénito de Israel, la ley le otorga el privilegio de ser discípulo de un gran maestro. Ese gran maestro fue el que a él lo inició en todo el manejo de estos códigos. ¿Y se puede saber el nombre de su maestro? No, no se sabe. No se puede saber, sino que eso se mantuvo en secreto. Porque en estos momentos todo estaba muy bien recuerdado. El maestro Jesús tiene la misión de actuar en público, pero actúa en público no al 100% de lo que él era y de lo que él había desarrollado. Desarrolla en público, se manifiesta como el ser, que es la imagen y semejanza de Dios, como el ser humano realizado totalmente expresando su divinidad, pero los métodos se mantienen, aún se mantienen en secreto. Se habla de que el maestro Jesús de Nazaret, de alguna manera tuvo unas escuelas herméticas y secretas en algunos lugares. Sí, bueno, lo seguro es que tuvo conexión con la tradición sagrada de la Kábala. La Kábala es el cuerpo místico de Israel, del Israel como cuerpo de iniciado. La Kábala tiene técnicas precisas que se expresan a través del árbol de la vida y esas técnicas nos permiten acceder a lo que realmente somos, a lo que está en nuestro supraconsciente, que es donde somos la imagen y semejanza de Dios. Señor licenciado, ¿hay algún plan para el próximo taller a realizarse en Chiapas, México? Bueno, sí, tenemos pensado volver a México a finales de mayo. Vamos a visitar varias partes de México, entre ellas vamos de nuevo a volver a San Cristóbal de la Casa, porque en este taller que dimos mucha gente quedó motivada a comenzar a hacer el trabajo y queremos hacerle, no tanto seguimiento, sino prestarle apoyo para que sigan entusiasmados y logren la realización de la primera etapa del trabajo. Señor licenciado, ¿cuál es el sustento científico de la Cruzada del Dios Vivo? Ok. El sustento científico hoy en día, porque siempre ha habido un sustento científico, lo que sucede es que hoy en día ya está comprobado por la ciencia. El principal sustento científico lo tenemos de la física cuántica y de la biología y de los trabajos de Carl Gustav Jung, que fue una figura importantísima en cuanto al desarrollo del trabajo con los mandalas y con los símbolos para lograr acceder al inconsciente. O sea, todos los trabajos de Jung están basados en los trabajos iniciáticos del árbol de la vida. Y también los trabajos de Jung avalan el método que se nos ha dado de los mandalas, porque cada código de la creación tiene un mandala. Y una manera de conectarse con ese código es a través de los mandalas. La técnica de los mandalas a través de Jung quedó verificada, comprobada, con una técnica científica objetiva, que logra no solamente la sanación de ciertas distorsiones de la mente, sino también la recuperación de la información de lo que realmente somos. Señor licenciado, ¿cuál es la participación de la Kábala en el desarrollo espiritual? Ok, la Kábala, como te dije ahorita, es el cuerpo místico de Israel. Es la metodología práctica para lograr acceder al inconsciente y a la sabiduría universal. La Kábala es un monumento a la sabiduría universal. Los libros sagrados, todos están codificados. Y la base de esa codificación de los libros sagrados son los códigos de la creación o las letras hebreas. Antes no eran letras, antes eran símbolos y códigos que se usaban dentro de las escuelas iniciáticas. Luego, después, eso pasó a ser usado como idioma ordinario con la intención de desvirtuar o de descartarlo, pero no lo han podido lograr. Fíjate algo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no vamos a hablar del pueblo de Israel porque son dos cosas diferentes. El pueblo hebreo tiene en todo el mundo 12 millones de habitantes y el pueblo musulmán tiene 1.200 millones de habitantes. El pueblo hebreo, con 12 millones de habitantes, tiene 146 premios nobeles. Y el pueblo musulmán tiene nada más que 6. Entonces, esto nos da la idea de que el manejo, aunque sea inconsciente de estos códigos, porque ellos los están utilizando diariamente en la escritura, desarrolla el cerebro. Y lo desarrolla en una dimensión capaz de conectarse con esa sabiduría superior que puede ser merecedora de un trabajo y que ese trabajo sea galardonado con un premio nobel. Los grandes científicos ahora, en este momento, tienen el ADN hebreo. La mayoría son hebreos por nacimiento o hebreos en segunda generación. Y los que no lo son, se están conectando o relacionando con los rabinos. Y de allí es donde están comenzando a obtener información y luego a comprobarla en los laboratorios. Señor licenciado, ¿cuál es la etiología o fundamento, la metodología, el origen de la creación del universo? Bueno, según la ciencia actual, todo brota de una mínima partícula. Y según la cábala, también es así. Nuestro universo se forma a partir de un pensamiento. Y ese pensamiento comienza a tener expresión en un nivel físico, por llamarlo de alguna manera. Y en ese nivel físico comienza la evolución de ese pensamiento. Steve Hopkins es uno de los científicos que más se ha acercado a lo que es el concepto del árbol de la vida cabalístico. O sea, cuando uno lee a Steve Hopkins, puede comprobar todas las experiencias que se han tenido, las experiencias personales que hemos tenido en el árbol de la vida. Y las experiencias personales que hemos tenido en el árbol de la vida siempre nos llevan a que el universo se formó con un pensamiento y ese pensamiento comenzó como a transformarse en materia, a expresarse en materia. Hablando de la filosofía hermética del Kivalión, ¿de qué manera influye en el desarrollo espiritual? Ok, el Kivalión es uno de estos libros antiguos. No era un libro, fue libro hace 200 años. Pero la tradición del Kivalión existió en Egipto desde muy temprana edad. La tradición del Kivalión era oral, se transmitía de boca a oído y prácticamente estos principios que enseñaban son los principios que la física cuántica ha demostrado ahorita. O sea, eran científicos, pero esa información se había asimilado por otro canal, diferente a como lo está demostrando la ciencia. O sea, que el Kivalión tiene verificación tanto desde el nivel práctico espiritual como desde el nivel científico. Por ejemplo, una de las máximas del Kivalión, que dice que todo es mente, pues hoy en día la física cuántica está absolutamente comprobada. El universo solamente es una conciencia que se expresa en partículas. Y hablando, licenciado, dentro de la física moderna, ¿podría argumentar científicamente la inmortalidad? Definitivamente, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Nosotros somos una expresión de su pensamiento. Y si su pensamiento es inmortal, si la mente es inmortal, el ser humano también puede llegar a ser inmortal. Ahora, para llegar a ser inmortal, pues tendríamos que borrar toda la falsa información que tenemos de lo que realmente no somos. Es decir, durante siglos se nos ha metido en el subconsciente una memoria de que somos algo diferente a Dios, de que somos limitados, de que somos malos, de que somos imperfectos, de que tenemos que morir, de que tenemos que enfermar, etc. Esa es la información que nuestro subconsciente está creando. Y a medida en que vayamos avanzando y se vayan borrando esas memorias, entonces se va a expresar la semejanza de Dios. El Maestro Jesús lo ratificó en varias ocasiones. Primero, cuando revive a Lázaro, demuestra que la muerte como sí misma no existe, que hay un poder, una entidad que vive más allá de la muerte y que puede de nuevo tomar el control del cuerpo. Y lo demostró Él mismo en el momento de la resurrección. Él no resucitó en espíritu, Él resucitó en cuerpo. Los discípulos lo tocaron, lo podían tocar. Estaba demostrando que el cuerpo y la mente son una sola cosa. Lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra mente de los falsos conceptos y comenzar a hacer, a expresar lo que realmente somos. Ahora, estas memorias son muy profundas. Estas memorias de muerte y de enfermedad son muy difíciles de borrar. No se logra tan rápidamente, pero sí se puede lograr. Señor licenciado, dentro de este desarrollo espiritual, ¿existe alguna participación extraplanetaria? Sí, bueno, definitivamente el plan Arturus viene dado por los seres de la estrella Arturus. Pero con respecto a esto de los arturianos, cuando a mí se me anunció que se me iba a dar este libro, el libro de Edra Racine, se me dijo al final que formaba parte del plan Arturus para la Tierra. Como te dije al principio, no lo creí porque pensé que era una alucinación mía o que estaba desvariando. Pero cuando traje el libro a México, cuando ya lo terminé, que lo traje a México para entregárselo a la editorial Orión, que en aquella época era la editorial espiritual que llegaba a toda Latinoamérica, la dueña de la editorial me dice que si me interesa conocer a una persona que vivía en el DF, que tenía contactos extraterrestres y que ella me podía conseguir una cita con ella y en efecto me consiguió la cita y estuvimos hablando por mucho tiempo y al final ella me dice, sin que yo le mencionara nada, ella me dice que ella formaba parte del plan Arturus para la Tierra. Cuando me lo dijo, yo me quedé extrañado porque hasta ese momento yo había arrinconado en mi mente eso de que el libro formaba parte del plan Arturus. Pero le pregunté, sorprendido, ¿el plan Arturus? ¿Y el plan Arturus existe? Claro, claro que existe. Yo soy contactada por los de Arturus, hay muchos científicos contactados por los de Arturus, hay muchos escritores que están siendo contactados y ahí fue cuando me di cuenta de que el libro prácticamente no es mío, sino que sencillamente es producto de una información que llegó por vía telepática de ello. Y en ese momento comprobé sin ninguna duda que existe el plan Arturus para la Tierra. Ese plan ha ido desarrollándose en varias etapas. Ahora estamos en la etapa de dar la información práctica. Ya se dio información intelectual, ahora nos están dando los métodos prácticos para llevar a cabo esa información y, por supuesto, comenzar la transformación. ¿Usted recibe información cotidianamente? No. No, esto, si fuera así, me sentiría muy alarmado. No, yo recibo información exclusivamente cuando es necesario y cuando estoy en mi labor de instructor del árbol de la vida. En esos momentos no soy yo el que está interpretando, sino que es una inteligencia que se conecta a través de mí y comienzo a dar una información que en mi mente humana no está. Yo después lo reconozco. O sea que el primero que recibe la información soy yo. ¿A través de los sueños o en telepatía? No, en este caso es una telepatía que se desarrolla de manera casi normal. Ya es como algo cotidiano. Ya no tengo necesidad de los sueños ni tengo necesidad de entrar a un estado profundo de meditación o de estado alfa. No, esto ya se sucede. ¿En vigilia? En vigilia, pero se sucede exclusivamente cuando estoy realizando la labor de instructor. En otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, alguien me llama y me dice ¡Ay, Francisco, tengo un sueño que contarte! ¿Me lo puedes interpretar? Le digo, no, no me lo cuentes porque no te lo voy a poder interpretar. La gente piensa que es que me estoy negando. No, es verdad. De mí, de mi parte humana, no puedo interpretar nada de eso. Cuando estoy en conexión, sí, todos los símbolos comienzan a formar frases, palabras y entonces se puede interpretar. Por ejemplo, en este momento que estamos llegando a través de la magia de la Internet, estamos llegando a todo el mundo. ¿Usted siente la inteligencia superior? Sí, siento lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Ahí estoy desarrollando una idea y siento que hay otra idea esperando. Y así entonces, pero es algo muy natural. No, 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 no aceptaría caer en trance ni que me dieran convulsiones ni hacer teatro sobre eso. Esto es una cualidad natural. Innata. Innata de cualquier ser humano. Lo único es que nosotros tenemos que abrir los canales de conexión. Cuando se abre la primera vez, entonces siguen abiertos ya de manera natural. Como en este caso que estamos conectados con el astro rey. Ahí estamos recibiendo información cuántica del sol. O sea, los fotones de la luz del sol traen información. Entonces, inhalar el sol, estar en contacto con el sol conscientemente, es comenzar a bajar información que nos está entrando en esos fotones. En eso se basa la técnica de la observación de los códigos de la creación y en la técnica de la iluminación de los mandalas. Los mandalas que tienen que ver con los códigos de la creación. Es sencillamente permitir que los fotones de luz de esta forma de pensamiento descarguen la información en los solos. Señor licenciado, háblenos acerca de los cubos cuánticos. Ok, los cubos cuánticos es una metodología que se me ha dado para acceder rápidamente al subconsciente y detectar con absoluta precisión cuál es el patrón que ha regido en la persona durante toda su vida y desde la cual ha hecho la realidad. Se permite detectar esa especie de sombra que nos ha acompañado siempre pero que no la hemos percibido. Está allí, nos ha determinado, nos ha hecho hacer cosas, nos ha hecho producir situaciones, nos ha hecho reaccionar siempre de la misma forma, pero no lo hemos detectado. Cuando a través de los cubos cuánticos se llega exactamente al núcleo y entonces a través de la misma técnica de la teletransportación cuántica se puede modificar el contenido del subconsciente y la persona comienza a actuar de manera diferente. Licenciado Francisco, ¿qué continentes, países, ciudades tienen presencia? Bueno, hay presencia en muchos países. Lo que sucede es que este trabajo también se puede hacer de manera individual. Hay muchas personas que lo están siguiendo de manera individual. Por ejemplo, saber que hoy es miércoles y es miércoles aquí, es miércoles en Venezuela y es miércoles en Colombia. Hoy es jueves. Hoy es jueves, perdón. Entonces jueves aquí en México, jueves en Venezuela, jueves en Colombia. Igualmente, hoy hay un código que está efectivo en todas partes donde haya sol. En la noche ya está entrando otro código. Entonces, lo que hacemos es conectarlo. ¿Quiero pensar que a las 12 de la noche o en el momento que oscurece? A las 12 de la noche, cuando cambia el día, entra otro código. Ya, por ejemplo, en China hay otro código, el código posterior al que estamos trabajando. Señor licenciado, ¿cómo se puede elevar el espíritu, desarrollar el alma a través del amor o de la energía de la libido? Bueno, ok, aquí entramos en un tema súper complejo y sé que va a causar polémicas porque comenzamos a trabajar con lo más sagrado que tiene el ser humano y que es lo que más se ha ensuciado y se ha deformado y es la energía creadora que se expresa en el sexo como deseo. Líbido, líbido es deseo. Líbido es querer hacer, sentirnos predispuestos a hacer, estar estimulados a hacer, a crear. Una persona que no tenga líbido es una persona que está deprimida, es una persona que no se moviliza para nada, es una persona que no concibe planes, que no concibe ideas, es una persona que está casi muerta. La vida se expresa entonces como líbido, como deseo. Y ese deseo se puede trabajar de dos maneras, o a través de la actividad sexual sana, o a través de la actividad interna, conectándose con lo que Jung llama el arquetipo del ánima y del ánimo. Entonces, es una técnica que igualmente va a hacer que la energía de la líbido se produzca y se almacene, y cuando eso se almacene, entonces va, tenemos la oportunidad de generar sentimientos de alta frecuencia, y esos sentimientos de alta frecuencia suben al corazón, y en el corazón comienzan a expresarse como amor sublime, como amor misericordioso, como amor compasivo, como felicidad, como éxtasis, etc. Pero todo proviene de esta energía líbido, que al ser trabajada, asciende o se transforma en algo superior. Licenciado, usted hablaba de los extraterrestres, y sabemos que Edra Racid es un seudónimo de astronauta del proyecto Apolo. ¿Usted todavía tiene contacto con Edra Racid? No, Edra Racid es una novela. El personaje existe y existió. La novela, sencillamente, es una historia para llamar la atención. Pero mucha gente me pregunta que ¿quién es el astronauta? Dime el nombre, dime la fecha. No, esto es sencillamente una novela, y en esa novela se cuenta la experiencia extraterrestre de un ser que aquí en la Tierra lo tuve, pero no necesariamente fue un astronauta. Y ese ser, luego de esa experiencia, logró venir, regresar a la Tierra, y comenzar a utilizar las técnicas que se le fueron dadas por un maestro que allá mismo le indicaron. ¿Eso sucedió en qué año, cuando recibe el mensaje? Eso sucedió como 10 años antes de 1977. Bien, señor licenciado Francisco Arturo Mejías, presidente mundial de Evoque, la Fundación Evolución Consciente. ¿Desea usted agregar algo más? Bueno, creo que hemos hablado bastante, ¿no? Esperemos que hayamos sido claros, y que cualquier duda, o cualquier pregunta, o cualquier inquietud, te la hagan llegar a tu correo, a tu canal, y podríamos volver a conversar. Muy bien, pues el correo electrónico para todos los amigos del mundo, a través de la magia de la Internet, es jcvilchisg.com y juancarlosvilchisgenovés gmail.com, y estamos en Face también, como juancarlos.vilchisgenovés, en Twitter, arroba jcvilchisg, y próximamente les daremos otras referencias, grupos de WhatsApp, y de las redes sociales. Para todo el mundo informó Juan Carlos Vilchis Genovés, que el gran arquitecto del universo hoy está con vosotros. Gracias.